La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician los trabajos de montaje del primer bastidor triangular iluminado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se realiza la colocación de muros y losas de andenes en nivel del tren suburbano, así como la colocación de muros de concreto laminado para las oficinas administrativas del área de boletaje. En la terminal de combustibles y redes de distribución se lleva a cabo la colocación de lámina multiperforada en muro y el montaje de la estructura metálica encubierta en el área de descarga de los autotanques. En las redes eléctricas, voz y datos se ejecuta el trazo y excavación para la colocación de bancos de ductos que conecta a la zona sur de Ciudad Aeroportuaria. Viaducto elevado y estación de bomberos hacia la subestación reductora. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se efectúa el relleno en capas de la habilidad de conexión, colocación de columnas de acero para la cubierta de tanques de almacenamiento y el ensamble de estructura de soporte. A la fecha se han generado 78.283 empleos civiles. Faltan 385 días de construcción. Gobierno de México